No me he fío para nada. ¿Me se escucha? A ver. Ah. Vale, chicos, bienvenidos todos a un nuevo directo de Alien History 1 de episodio 14. ¿Vale? Estamos en un nuevo directo. Como ya sabéis, seguirme en Twitter de Discord y YouTube. ¿Vale? Y... Bueno, y acordado que hay encuestas, ¿vale? Para ganar puntos. Y encuestas en la sección de 2K22 de mi Discord para que votéis, ¿vale? Para el show del domingo del moniverso. O sea, dentro de dos días, ¿vale? Así que vamos con Arian, ¿vale? Antes de todo... Voy a hacer una encuesta... Espérate un momento. Vale, vamos. Y os hace una encuesta. Es una encuesta Vamos allá. ARIEN. Se viene. A ver si pasamos esta parte, porque lo dejamos en un sitio donde no me gusta nada. Ah vale, bien. Puedo activar todos los núcleos, sobrecargarlos para iniciar una furga en el reactor. Destruiría toda esta parte. No digo que... Esto es esta, esta. Pinche Bruno Díaz. A ver un momento, chicos. Te amo. Hombre, ¿qué tal, pollón? ¿Qué tal, Bruno Díaz? Bienvenido. Voten en la encuesta, chicos. Te amo más. Voten en la encuesta. Uy, vale, 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 vale. Qué wea. Pero, pollón, ¿tú no estabas haciendo directo o me he equivocado? No sé, me ha parecido verte jugando a Valorant. No sé si estaba jugando a Valorant. ¿Por dónde vienen, tío? Vale, espérate. Primero tengo que ir por ahí. Wow, ya bajó uno por ahí. Tengo que ir ahí, tío. A ver si le puedo esquivar. Ya te vienen dos. Oye, yo no he tenido otra bala. Me dijeron que me ocupas... ...hace rato. Ah, qué asco, tío. ¿Quién, yo? Oye. Oye. Buenos días, ¿viste lo de Vince? Me cago en todo, tío. Ah, vale. Sí, se retira, así es. Y su puesto lo ocupa Stephanie McMahon. Increíble. A ver si los shows de la Dolori mejoran. Ah, que está ahí de pinche Vince. Y que Brock se fue de SmackDown. Sí, eso están diciendo. A última hora. Tú, ¿de qué me viene? No lo hagas, Rip. Solo digo que no me gustaría que murieras. Espérate, cógete esto, cógete esto. Es que están diciendo incluso que puede que no se enfrente Roman Reigns si Brock Lesnar al final. No sé qué va a pasar. No he entendido ni una palabra. No te agarres bien a lo que puedas. Es aquí, es aquí. Dale, 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 dale. ¿Me viene uno por ahí? Vale, tengo más. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es al medio. Tengo que dar toda la vuelta. Aquí no. ¿Cómo es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Vamos a que tengo un buen... Un buen tiro. Venga, va a seguir desde la cabeza. Ah, vale, ya vale, ya. Bueno, a intentarlo. Se le da en la cabeza, tío. Qué malo eres. Ya estoy por el final, Bruno Díaz, tío. Me quiero pasar esto. Guau, no viste ese fin de ayer, tío. Porque lo complicado que era pasarse la de ayer. Me da mal que me he pasado. Vale, pero primero tengo que ir ahí, tío. Si consigo descargo el sistema, no se descargo el sistema. No, el alien no aparece. El alien... Allí tuve que esquivar coma dos. No te agarres bien a lo que puedas. No, 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 no. No, no, no. Mira. Me cago en todo, tío. Ya que se mata ese, vienen los demás, tío. Ricardo, puedo destruir el nido. Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy. Puedo activar todos los núcleos, sobrecargarlos para iniciar una... Manel no nació en el directo y acabo ya. No es tan cibre. Solo digo que no me gustaría que murieras. Esto es lo que va a ocurrir. Hay circuitos de control de flujo de emergencia que desvían el exceso a los condensadores. Dale, dale, dale. Si consigo desconectarlos y descargo el sistema de suceso, tío. Tiene como 56 horas. Pero sigue haciendo. No he entendido ni una palabra. No te agarres bien a lo que puedas. Fica en directo. Pero falló algo en su casa. Ah. F. El wifi, pues. No tiene luz. F. Este es más fácil. Este es más fácil. Chit. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Qué falta? Chit. ¿Dónde tengo que ir ahora? Vale, tengo que dar toda la vuelta. Tira, 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 tira. Tengo que tener... No me jodas, tío. Recarga, recarga. No dispara. No dispara. Dale, 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 dale. Le da en la cabeza, tío. Ya va, ahí ya, tío. Le da en la cabeza. ¿Le estoy dando en la cabeza o no le estoy dando en la cabeza? What the fuck, tío? Le estoy dando en la cabeza. Tío, ¿cómo mato a estos? Sí, con eso mataba. Tío, me voy a pasar esa parte ya. Coge, 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 coge. Dale, dale, dale. Antes que venga. ¿Y si mato a este y luego voy? Tengo ni idea. No se agarren bien a lo que puedas. Vale, vienen por aquí, vale. Ahora yo me voy por el otro lado. Y no vendrán por ahí. ¿Qué es eso? Vale, sigamos. Por favor, tío. Me quiero pasar esta parte, tío. Al menos esta parte, tío. Hostia, viene uno por ahí. Tira, 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 tira. No, no, no. Esto no, tío. Esto es muy difícil. Quita, quita, quita. Vale, esto sí. Vale. Vale. Lo he hecho, ¿no? Vale, sí lo he hecho. Tira, tira, tira. Mierda. Es ahí. Recarga, recarga. Tengo que matar a este tipo. Uf. No. Sí. No, 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 no. No me jodas. Que no me deja, tío. No tengo tantas balas para matar a todos. No tengo tantas balas. Sí, solo con eso puedo matar. No tengo otra cosa para matarlos. Qué asco, tío. Debería hacer más balas. Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy. Puedo activar todos los núcleos. Qué cagada, tío. Sobrecargarlos para iniciar una furga en el reactor. Destruiría toda esta parte. No digo que no lo hagas. No digo que no lo hagas. No digo que no me gustaría que murieras. Esto es lo que va a ocurrir. Un momento, un momento, chicos. Estoy viendo si se va el otro para allí, a ver. La furga será externa. El nido está justo en el medio. No he entendido ni una palabra. No te agarres bien a lo que puedas. Un momento. Se quedan ahí, pero ahí... No había otro que estaba bajando. En fin, vale. Espérate, ahora vamos. Un momento, un momento, chicos. No, no existe el sigilo, no. Bueno, agachadme. Si te sirve eso. Si te sirve eso. Y cagada. Viene para aquí, ¿no? Bueno, que me mate, que me mate. Que me mate. Me da igual. Anda haciendo una cosa. Un momento. Espérate, tengo una idea mejor, tío. Para no estar así con el texto. Venga, mátame, mátame. Me da igual. Ahora voy, chicos. Dorme un minuto solo. Un minuto. Un minuto. Vale, chicos, voten en la encuesta que he hecho ahora. Vale. Me está ocurrido una idea. El lugar de hacer estas encuestas por Discord, ¿vale? Para que la gente vote. Los hago en los directos, ¿vale? Ya que existe esta opción de las encuestas. Pues lo hago aquí en directo. En lugar de hacerlo por Discord y avisar a todo el mundo con el... Con el... Con el... Con el billón. Llego con la escopeta, si lo puedo distraer. ¿Qué va? Que la escopeta no les hace nada, tío. Va, chicos, voten ahí en la encuesta, ¿vale? A ver, que solo tengo uno. Mira, y esto ya está bajando, tío. Bien. A ver. A ver. Baja. Bien. Bien por aquí, ¿verdad? Sí, bien por aquí. Vale, pues me tengo que ir para el otro lado. ¿Veis? Como no tengo ya esto de las... De las... De las balas. Para esta arma. ¿Vienen o vienen? Vienen por ahí. Aquí hay lanzallamas y munición, pero solo tengo para una bala. Otra bala más. Y mientras voy recargando. Es que es... A veces hay balas por aquí, pero es que... No. No, 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 esto no, esto no, tío. Esto no es... Esto es muy complicado, tío. No, esto tampoco, tío. Quítate, quítate, quítate. Mierda, viene uno por ahí. ¿Y por ahí no hay salida? ¿O hay balas por aquí? Mira, vale, vale, vale. Voy a matar a ese. Me voy a quitar encima. Le tengo que dar bien la cabeza. Eh, ¿por qué no ha disparado? Le da en la cabeza. Aquí es por donde he venido antes. Lo malo es que ya me quedó una bala, ya. Bueno, viene uno. Pero le tengo que dar bien la cabeza. Como no le den, no tengo más balas. Hostia, pensaba que se iba a quedar vivo. Hostia, viene otro por ahí, tío. Espérate, espérate. Necesito más balas. ¿No hay más balas por aquí? Balas, balas, balas. Vale, tengo un tiro más. Pero le tengo que dar bien la cabeza. A ver si se acerca un poco más. Espérate. Bien. Vale, vale. Esto es fácil. ¿Qué falta? Ah, esto. Bien. Dime. Buenos días. ¿Pero no me queda este? No, esto no, tío. Esto es muy difícil. Quita, quita. Bien. Voy a andar mal. Vale. Pinche, pinche brudillo. Ni se baña el puerco. De las horas que anda con Manel, ni se ha bañado. ¿Sobre qué? ¿Qué? ¿Por aquí? Ah, vale. Ya sé dónde es. Es aquí. No hay más androides, ¿no? Espero que no. Porque no tengo más balas. Llevan tres meses que no me bañaba. Ah, vale, vale. Está bien, entonces. Vale, ¿y ahora? Para el otro lado. Aquí. Efectivamente. No, esto no. Quiero lo otro de los números. No, esto tampoco. Esto sí. Vale. Hecho. ¿Y ahora? ¿Otra vez ahí? Ah, no. Aquí no es. Pero es aquí ya estado. No entiendo. ¿O le está haciendo mal? ¿O qué pasa? Pero esta vez el corriente es núcleo central. Tú, me estoy liando de una manera que flipas. Por favor, ese sonido no me gusta. ¿Qué no sacan más ya? ¿Aquí? ¿Aquí? Te dejo unos cadáveres. Es en medio. Inicia la pulga del control del reactor. Bro, estoy dando unas vueltas que... Que si esto, que si va para allí, que si lo otro. Pero no habías muerto, que no tengo más balas. No me jodas, tío. Sí, había matado a todos. Sí, había matado a todos, tío. Ah, que se... Ah, vale, vale. Que ahora encima... Se queman. No me jodas, tío. ¿Y dónde es esto? Vale, ¿y aquí dónde es? Ah, para aquí. Por favor, necesito guardar la partida. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se guarda, tío? ¿Lol? Yo me estoy quedando loquísimo, eh. No me dejas, tío. Y están viniendo los otros. ¿Dónde es? ¿Aquí qué hay? Ah, vale. Ah, vale. Ah, ok. Ah, vale. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho, pero lo he hecho. Literalmente. Vale, ¿y ahora? ¿Qué está cerrada? Espérate, espérate. Deja esta aquí. Aquí. Ricardo, estoy a punto de destruir el nido. Agárrate bien. No sé qué tengo que hacer, sinceramente. ¿Se confirma directo? Vale. Se vienen los chidos. Dios. Ataque de pirexia, tú. Hostia. No me jodas. No me jodas. No, 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 no me jodas que me van a... No. No, no, no. Ábrete. Ábrete. Detectadas múltiples formas de vida no registradas... Hace rato, ¿por qué prendiste esa hora? Los niveles energéticos de seba... A las 5 a M. Ah, ¿por la mañana aquí? Porque puse una encuesta de esto de la hora para que decidiese si salió esa hora. Además, a mí me iba bien esa hora. Así que lo hice a esa hora. Oye, ¿qué pasa? Ah, vale. Sí, sí, yo lo sé. Aquí en España en las 12 del mediodía. Son 7 horas de diferencia, lo sé. Oye, ábrete. Oye, cuando te abras ya me habrán comido los aliens. No sé. Es un poco lento. No me jodas, tío. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. Vete, vamos. Pinche Jona, ¿qué tal Oscar? Bienvenido. Pinche Aska. Por acá. ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? No, no. Mejor no corras, no corras, que te atacan. Voy a detención del tránsito de ingeniería. ¿Cuántas jugas FIFA, weón? No. ¿Qué tal te hago? Bienvenido, es broma. No soy tu padre para mandarte. Por favor, que vengan lo antes posible que me va a atacar el alien, tía. Juega lo que quieras, rey. Acá andamos con alguien. Asustándonos un poco. Oye. Si te das un poco... Uy, espérate, espérate, espérate. Guarda la partida, guarda la partida. No me había visto antes. Bueno, sí, sigamos. Vale, ábrete, 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 ábrete. Ábrete. Tránsito con destino a la Torre Lorenz. Vale. Se viene a lo más difícil, creo. Verás tú lo que me espera. Ahora no sé cuántos bichos de estos aliens. Bichos hay. De aliens. Porque he visto ahí como unos 5 o 6. A ver, sabe cuántos son ahora. Hostia, tú. Verás. Verás tú. Me fichan meses y random papi vinízo gané la chapa, pero me dice seleccionó 7 meses. Te esperan de vuelo. Ah. ¿Un equipo creado tuyo propio o un equipo pinche Naivor? Si Naivor no está hablando. Naivor no he escrito, ¿no? No. A ver, tú. ¿Dónde se abre? Hostia. Equipo creado del modo Carrea Comodity, ojo Por aquí no es, y donde es No entiendo nada, pero si acabo de venir ¿Tengo que pedir otro ascensor? Ah, pues a esperar Fue que no me fío tú Yo por esa casa tengo la escopeta ¿Tú qué es? Ah, vale Bueno, esto no es necesario No es necesario Ascensor, ¿te puedes dar un poquito de prisa? Me va a comer un arien, no sé Si te puedes dar un poquito de prisa arien Digo ascensor Si, es que no me fío, me va a venir por un lado Arriba España Oye, ábrete Tránsito con destino a la torre de medicina y ciencia ¿Sí, no? Vale, vale Estamos subiendo O bajando, no sé, la verdad A ver Seguimos avanzando Arriba el pinche TJ Luna El pinche TJ Luna Y el pinche Bruno Díaz ha ido a bañarse Que no se baña en tres meses Increíble A ver Esto tarda, ¿no? Para que se... Guau, como se quede Book y no me guarde Verás Vale Estación con conexiones Al centro médico San Cristóbal Unico cita es con Timodris Ojo Yo siempre quiero guardar la partida En una sesión con visor A ver, más se vienen cositas Yo voy subiendo porque seguro que tengo que ir por aquí No, pero se mantiene en una posición cercana Vea la plataforma de ambulancias Los transbordadores son para cercanías Pero deberían llegar Vale He cortado una ambulancia de cercanías Ala, ala, ala Que está... Tú, que estoy... Está al otro lado, tú Guau, está lejísimo Vale, vale Tira A ver No voy a correr Porque hay un ariel Por ahí Que me quiere comer Y la verdad No quiero reiniciar Bueno, sí Un poquito Corre un poquito Y ya está Cuando sea grande Quien sé Como te va a decir Que ya estoy grande Que idiota Que soy En fin Pincho Por aquí Pero esta puerta No se puede abrir ¿O sí? ¿Quién dice? Con esto sí Ábrete Ábrete Sigamos Tú, qué miedo ¿No? Por aquí Mira, un ordenador Mi PC Ahí está mi PC Chicos ¿Qué pasó? Hombre, ¿qué tal Gabriel? Ah A ver ¿Qué es esto? ¿Qué te pone? Hot dog Hamburguesa Pizza Patatas fritas ¿Qué queréis, chicos? ¿Qué hay por aquí? No hay nada, ¿no? No, aquí no hay nada Sigamos ¿Qué te pasó ayer? ¿Ayer? ¿Ayer qué pasó? Por aquí no A ver Tiramos Ayer no sé Gabriel No sé qué quieres decir No sé qué quieres decir Gabriel ¿Con qué pasó ayer exactamente? ¿Me cabré o algo? ¿Por qué no me acuerdo? Cabrón, casi yo la salí del enojo 2.22 ¿Ayer? ¿Ayer qué fue? Ya no sé ni en qué día estoy Sí, ayer fue jueves, ¿no? Ah, sí Por lo de Adri Sí, sí Vale, sí me acuerdo Yo te quiero a ti, TJ Grande, Oscar Oye, juego Si estás dando un poco Ah Vale, no he dicho nada ¿Qué es esto, tú? Me encuentro una ambulancia en urgencias ¿Y urgencias es? Vale Aquí tengo por aquí ¿Qué es esto, tío? Guau, aquí tengo que estar atento, eh Me va a saltar uno Hostia No empecemos, tío No empecemos, tío Con los androides Ábrete, ábrete No me da tiempo a abrir Ha entrado Ahí voy a jugar grandísima ¿Y si le doy media guarda? A ver Le voy a hacer lío Ven, ven, ven Ven, ven Ahí te quedas Para mañana me lo explicas, ¿ok? Vale, es por aquí, ¿no? No es por aquí Vale, espérate Aquí tengo para ahí Aquí tengo para ahí Eh, ¿alguien? Necesita el lanzamiento más Por si acaso Hostia, mira Está por ahí ¿Es aquí? No, aquí no es O sí Es que no sé si es aquí La verdad No, creo que es aquí Verás tú Es que me Está ahí, ¿no? Vení aquí No Eh, ¿por qué no le he hecho nada? Sí, el lanzallamas le asusta, tío No le gusta el fuego No le he hecho nada ahora No me jodas, tío Ahora no le... No me jodas Ahora no le hace nada Vale, hay que mirar cosas, ¿eh? Porque necesito Y no hay que correr Hay que ir andando Creo que Si corres Él lo escucha Vale, seguimos Aquí por ahí no se puede ir Vale Es que no sé A ver Es que no sé si es aquí Es que no sé No sé si es en el ascensor ese Ahí está el tío No estoy corriendo, estoy andando. Yo estoy mirando por todos lados porque no me fío del alien. Ese no me llega, pero el alien... Ese es Usain Bolt y mira tropa enseguida, tío. Qué susto. No se puede guardar. ¿Aquí? Es aquí. Vale, ¿y ahora? Vale, ¿y ahora? No había para guardar. Ah, vale, vale, vale. Ya lo encontré. ¿Y ahora? Y esto no se abre. Oye, pero aquí no había para abrir... Para guardar la partida. Tío, viene el alien, estoy escuchando sus pasos. Las coordenadas ya están en el sistema. Dale al panel. ¿Qué vas a hacer tú? Ojo. A ver. ¿Puedo conducir yo? No, no, no. Antes de dejar, no. No. Nos fuimos, chicos. Nos fuimos de este sufrimiento. Y se acabó a... Y se acabó a alguien. Os imaginas, ¿eh? Ojo. Bien. Seguimos avanzando. A ver, el fin obviamente no será. Porque... De alguna forma... El alien tiene que morir. Y así no va a acabar. A ver. ¿Tú qué pinche puto? Pinche Nightbot. Estás rodeando a la gente. Puro Nightbot. A ver. A ver si esto se da un poco de presa. ¿Vale? 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 No sé cuánto más va a durar el enlace. No, lo que yo quiero es cortar la partida primera. ¿Vale? No sé cuánto más va a durar el enlace. Yo tengo aquí oídalo. explorar a necidora, no sé qué es eso, pero vale, que exploremos, a ver, porque no tienen nada, se la abre, entra por esa puerta, activa los sistemas de, vale, se vuelve más por aquí, no, bueno, sí, tiremos, no me sale atracción, ¿Qué es esto? Ah, ábrete. Hostia, que he cambiado más de algo, ¿no? Qué susto, Madati, el logro este de Xbox. Entonces, encontramos ese registro de vuelo. Esta puerta no se puede. No hay nada, ¿no? Por aquí, no. Detectamos una señal de auxilio y la estamos siguiendo. Lo vamos a conseguir. Tengo un presentimiento. Él siempre dijo que cuidaría de mí. ¿Qué hago, chicos? ¿Lo dejamos aquí? ¿O seguimos un... Unos 15 minutos más? A ver, he hecho una encuesta antes y me habéis dicho que no haga una hora de Scream. Llevamos 47 minutos. ¿Seguimos? ¿O no? A ver. A ver. ¿Qué hacemos, chicos? Las cosas se pusieron muy tensas y Mick se acabó con la nariz rota. Así que, no sé. Igual los doctores dicen que no pasa nada y todo vuelve a la normalidad. Pero si nos descubren cuando subamos a bordo, yo no quiero saber nada. Marlow no me paga lo suficiente como para aguantar historias. Ah, pues está bien. No se puede. Milo G dice que acaba de recibir una señal. Tengo a Lewis intentando descifrarla. ¿Podría ser un osclomo? ¿Te paso por aquí y le echas un vistazo? Informe técnico... Ah, mucho texto. Código es 45... 4510. Vale. ¿Seguimos? Bueno, quiero guardarlo más adelante. Y ahí lo dejo. Porque si nadie dice que sigamos, pues ya está. Y he hecho una encuesta antes y ha salido que no hagamos una hora. Quiero guardarlo. La próxima vez... Vale. Mira, si me matan o encuentro una para guardar la partida más adelante. ¿Qué es esto? ¿Te imaginas que explote y muero? ¿Qué es eso? Qué bueno me soy. Yo me salgo, por si acaso. Se abrió. Hay dos salidas. Pero aquí está o no. ¿Marlow? ¿Dónde estás, Marlow? Gracias por restablecer la corriente. Me has ahogado el trabajo. Solo la necesitaba desconemitada un rato. Tenía que arreglar cosas. ¿Encuentra a Mauro? Vale. ¿Y cómo pasó para allí? Para aquí no es, ¿no? Es para aquí. Tiene que haber una puerta o algo para... Esta puerta no se abría, ¿no? Vale, vale. Marlow tuvo una idea mejor. ¿Igual te interesa unirte a mi teclado? ¿Rece? ¿Qué sobra? ¿Qué? Marlow me está en el... Me dijo que me decían los dos que tenía sobre la clínica. Para que me pudiera llevárselos a la compañía, pero... ¿Qué es eso? No, 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 no. Algo para los que la ti parece estar llamando. Ven a buscarme. Tengo algo para ti. Espera, que no tengo la escopeta. No tenía la escopeta, tío. Lo dejamos por aquí, ¿vale? No. O seguimos. No, no, espérate. Yo lo quiero guardar. Yo lo quiero guardar, tío. Guau, tío. Otra vez esto. ¿Era por aquí? A ver, si voy corriendo no me va a atrapar el alguien, ¿no? Es que esta parte ya me la ha pasado. No quiero meter texto ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál era el código? Que no me acuerdo. ¿Cuatro, cinco era? Cuatro, cinco, uno, diez. Vale. ¡No! ¡No! Guau, tío, esto tarda mucho. Vale, ya lo vamos con el otro. Y ahora tiene que salir una cosa de aquí o algo. Vale, así que hay que esperar. Esto. Y ahora, no me acuerdo qué había que hacer. Creo que se abre la puerta automáticamente ya. Ahí está. Y ahora, el tío tiene que abrir. Ahí está. Vale, tengo que preparar el escopeta. Si me matan, ya acabo. Si me matan otra vez. Vale, y esta puerta se abre ahora. A mí me va a salir el bicho este. Tiene que salir el bicho, tío. Ha salido antes. Ahí está. Y son dos, creo. Vale. Yo, por si acaso, aquí tengo el escopeta. Aquí, por aquí. Informe, fuese lo que fuese lo que se le pegó a Foster, está muerto. Lo encontré en el suelo a la de su cama enrollado como una araña. Foster dijo que se sentía bien, pero insistí en inducirle el impersonio. Y esta cosa he debido hacerle algo, pero quizá pueda la identificar el proceso. Sebastopol es la estación más cercana, así que voy a ver que la hagan un chequeo. La en cuarentena tiene un problema. Espero que con el registro de vuelo a la Nostromo me dejan entrar. Ahora es lo que tengo que hacer. Muy fácil. Debo recordarles que Sebastopol tiene derecho a una parte de la recompensa por la devolución de dicho objeto. Yo, por si acaso, me va a salir otro bicho. Comuníquenme su decisión. Corto. Lanza llamas. Uf, espera. Estoy súper concentrado, ¿eh? Tienes que asegurarte de que la raza humana no vuelva a entrar en contacto con ella jamás. Porque como lo haga, ha ganado. La compañía nunca sabrá qué ha pasado aquí. Nadie lo sabrá. No lo permitiré. No me he equivocado. Vale. Abre. ¿Qué ha sido eso, tío? Me voy a cagar, tío, del susto. Me voy a cagar. Voy a ver. Me voy a cagar del susto, tío. Si me matan, termino. Por ahí no deja. Si me matan, termino. Termina, Slimia. Es el terminal. ¿Qué es esto? ¿Qué? Vale. Vamos a ver. Es para mi hija. Hola, Amanda. Esta grabación es para ti, mi amor. Espero que puedas oírla algún día. Esto... He tenido un problema. Mi... Mi nave... Hubo un accidente... Cariño. Y... Encontramos... Una criatura alienígena. Era muy peligrosa. Y lo único que pudimos hacer para detenerla fue destruir la nave. Estoy bien. Aunque estoy muy lejos. En una nave de salvamento. Tuvimos que destruir la nave. Tuvimos que destruirla en nuestro homo. No podíamos arriesgarnos a llevar esa cosa a la tierra. Tenía que protegerte. No te preocupes. No te preocupes por mí. Seguro que nos veremos muy pronto. Te quiero, corazón. Chucha. Voy a llorar. Mensaje terminado. ¿Qué pasa ahora? No pinta nada bueno, ¿eh? Me voy a asustar de una manera. Ahora lo entiendes. Voy a sobrecargar el reactor de fusión. Eso convertirá el reactor en un arma nuclear. Destruirás la nave y la estación. Así aniquilaré cualquier rastro de la criatura. Refié es la única manera. No puedo dejar que viva. Y no pienso dejar que la compañía la consiga o esto se volverá a repetir. ¡Escuchadme! No tenemos por qué hacer esto. ¡Para! ¡Téncalo, Marlo! Marlo, por favor. ¿Ya has oído lo que hizo tu madre? Ella lo entendió. Si estuviera aquí, me estaría ayudando. ¿Crees que hubiese querido que los de la compañía supiesen dónde encontrarla? No deben saberlo. Todavía hay gente viva en la estación. ¡Marlo! Foster, no. Era mi mujer. La amaba. La he matado. Pues tú estás muerta ahora. ¡A mí! Creo que es demasiado tarde. ¡Lo ha activado! ¡Lo ha activado! Taylor, detendré la sobrecarga. Tienes que ayudarme. Ve hasta esa consola. Atención. Sobrecarga del reactor de fusión en curso. Abre los sistemas de fusión para que pueda modificarlos. ¿Qué? Necesito activar el generador auxiliar. Busca las letras AUX. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Pero le puede dar! Tío, fusión. Vale, creo que es esta. Lo sabía. Y otra vez. Por la última vez. Ahí está. Hostia. Hostia. Yo creo que esa muere. Va a morir. Vamos a morir. Morimos, chicos. Efectivamente. No sé qué ha pasado, pero he muerto. No sé por qué. ¿Vale? Así que terminamos el stream. He dicho que si me mataban, terminaba. Aquí lo dejamos, ¿vale? Ya estamos cerca del final, ya. ¿Vale? Próximo episodio de Alien. Puede que el domingo, ¿vale? Puede que el domingo sigamos. Mañana no creo. Mañana no haré. Aria. ¿Vale? Próximo stream del canal. Nos vemos en teoría por la mañana, ¿vale? Con Fórmula 1 2022 modo jugador. Mañana volvemos con el Fórmula 1. Bueno, más tarde por el canal. Y eso, ¿vale? Termino por aquí, Aria. ¿Vale? Como ya sabéis, seguidme en Twitter, Dico y YouTube. Acordad que hay en las encuestas para ganar puntos. En la sección de encuestas en Discord. Y también hay encuestas de la sección en Toka 22, ¿vale? Para que votéis para el show del domingo del Modo Universo, ¿vale? Me despido por aquí, ¿vale? Chicos, gracias por haberlos pasado a todos. Nos vemos más tarde por el canal. Chao. A ver, ¿a quién le hago raid? Oye, porque nadie lo ha canjeado. Nadie lo ha canjeado. A ver quién está por directo. ¿Quién está en directo? Ah, espérate, le estoy haciendo mal. A ver. ¿Quién está en directo? Venga, va. Le voy a... Mira, este que está... El backtrack, este. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está en directo? Jugando 2K22. Que es uno que algunas veces se pasa por el canal. Venga, le vamos a hacer favor. Vayan. Ah, vale. Pensaba que no me dejaba. Vale, venga, chicos. Nos vemos más tarde por el canal, ¿vale? Con Fórmula 1 2022, chicos. Nos vemos. Vayan a ver la backtrack. Vayan a ver la backtrack.